Silvia de mi querer No te voy a rogar Si esta vez tú te niegas A que yo te quiera Ahora sí te juro No volverte a hablar Me voy por la ruta más corta Quizá para nunca volver Prometo conservar tus recuerdos Por si nos volvemos a ver Nunca comprenderás El enorme querer Que te tengo y me tienes Y es irrenunciable Porque yo soy hombre Y tú eres mujer No volverte a hablar Por si nos volvemos a ver Nunca comprenderás El enorme querer El enorme querer Que te tengo y me tienes Y es irrenunciable Porque yo soy hombre Y tú eres mujer Y tú eres mujer Y tú eres mujer Y tú eres mujer Y tú eres mujer